¿Por qué no puedes entender que se acabó? El espejo te devuelve una imagen que se marchó El cielo ya no escuchará tu voz Es un recuerdo en tu memoria que hace tiempo marchitó Porque sigues rezándole a Dios Si ese sentimiento que existía entre los dos murió Aceptaron, se terminó Mi corazón sufrió y en falde Me arreglé diciéndote adiós demasiado tarde Y es que me la suda lo que cuentes a mi espalda Si eres otra más, con mucha máscara que espalda y vas De lo que no eres, ¿por qué me insultas? Si no lo has superado todavía, tía, no es mi culpa Soporte de todo por teléfono, tus malos modos Me tragué tus mentiras, tropos sucios tenemos todos Me soltaste un puto muérete y te quedaste tan pancha Y ahora me vienes tú a mí reclamando venganza Siéntate y llora y reflexiona Si te paras a pensar, te doy más de mil patadas como persona Quedaste como la víctima y yo fui el malo del cuento Gracias por ser así, pues pude abrir los ojos con el tiempo Manipulas con historias falsas que jamás pasaron Por miedo al que dirán, mejor niega nuestro pasado Que nadie te relacione conmigo Pero si haces rap es por mí, ¿lo recuerdas? Yo no lo olvido, manipula a quien quieras ahora que puedes En un par de meses no te servirá lo de fardar por ser quien eres Ya ni recuerdo esa fecha ni las vías de los trenes Pero yo volví a juntar a las personas que ahora tienes Me trataste como si fuera un juguete y me da igual La verdad es que me cansé de que me trataras tan mal Tus gritos, tus insultos, los sabemos tú, yo y Dios Solo te devolví el favor con un adiós Hablas de daño y no sabes lo que pasé por ti Me alegra saber que nunca jamás hubo un final feliz Lo di todo y ni se te ocurra decir lo contrario Tu cuenta, tu versión y tus hechos imaginarios Me dejaste no sé cuántas veces en un año Jugar con los sentimientos como hiciste se hace daño Y ahora dime, corrígeme si me equivoco Nada de lo que ambos hicimos es ningún crimen Tal vez fui demasiado bueno y así me lo pagas Al menos aprende a reconocer tus errores cuando las cagas Claro que tras dejarlo tonte y con otras chicas tía No hice nada malo y ya no te pertenecía Me amenazaste con lo que no debías Dices que me querías Sergi versabas todo aunque yo te creía Porque lo cuentas todo a tu manera Que nadie te cambie esa imagen de niña buena Pero lo tuyo ya es pasarse Fuiste la primera en amenazarme con suicidarse Pon a quien quieras en mi contra Yo al fin me quedaré a gusto Después de toda la mierda que has soltado Esto es lo justo y he callado demasiado Y hay cosas que ni diré No jugaré sucio con cosas personales que yo también sé Ahora si quieres haz la réplica Lo que pasarás que quedarás como una exnovia histérica Todo esto vino por no querer volver contigo Fuiste tú quien dijo que si no éramos novios tampoco amigos De bajarte a mi nivel tu niña malcriada Nunca llegarás a él y te di toda la promo que necesitabas Verdad que si interesada mía Porque no dejas ya de comportarte como una cría Juraste arruinar mi vida con tu versión Si hicieras cine sería cine de ficción La gente se dará cuenta de verdad De como eres una falsa cenicienta De un cuento que nadie quiere O nadie se cree por lo irreal que es Como la mayoría no eres para nada Lo que al principio parecías Tú decías llevar el rap en las venas El mismo rap que me pediste que dejara por ti Me das pena o te jodió que me importara más que tú Así soy yo con el rap hasta llevármelo a la tabú Ahora saca de mí lo que quieras como hasta el momento La diferencia entre tú y yo es que yo no miento Mira hasta el punto donde has llevado las cosas Bonita lo tuyo son puras mentiras no piadosas Tu madre sobra me nombras por la espalda y en vano ¿Por qué tiras la piedra si luego escondes la mano? Me arrepiento tanto de haber estado contigo Y si juro por mí que es de lo poco que me ha arrepentido Y no hay vergüenza Cuando me miro en el espejo y pienso Que quise hacerme viejo a tu lado Pero me hubiese consumido rápido como el incienso Y ahora estoy contento De no habernos ido juntos justo en aquel momento No hay dos oportunidades pero nunca tres Tú sabes la verdad y yo también la sé Porque siempre hablas de mí Si luego me dices que pasas Te contradices tú sola y sola acabarás por falsa Cobarde yo por no cogerte el móvil Le equivocas No lo hacía porque solo hablabas tú y te volvías loca Lo que tenía que decir yo no importaba Me interrumpía sin ni siquiera hacer ver que me escuchabas Dice que dabas a gusto tras saltar siempre lo mismo Querías hacerme sentir como una mierda por lo visto Insisto no te falto el respeto Algunos me contaban que en la historia que tú cuentas algo no encajaba Y a la mierda el 26 A la mierda tú también A todo aquel que se meta sin tener ni idea Que le den Nadie estuvo en mi piel ni en la tuya Así que ni opines La historia de dos fue como tomas falsas para el cine Vales más por lo que callas que por lo que podrías decir Si solo has hablado y lo has hecho para mentir Si pensáis que era feliz es porque aún no sabéis nada Espero que jamás os traten como ella me trataba Tú la jodiste Nadie se interpuso entre nosotros Porque sigues pasando y conservando nuestras fotos Cuenta la verdad no tengas miedo Tus fans seguirán allí aunque no tengas razón ambos lo sabemos Espero tu respuesta y ya sé que me dirás Te conozco bien y otra vez a ti misma te mentirás Te inventarás cosas que puedan darte juego Quieres fama fácil es como jugar con fuego Por fin podrás ser el centro de atención Me encantaría ver tu reacción con esta canción Es tu traje hecho a medida Lo estabas pidiendo a gritos Esto no es como cuando te escribí mensajes bonitos Yo no quería hacer esto Pero tú me has obligado Por todas las mentiras que has contado Por esas fotos personales nuestras que has pasado Por ti y por mí Por no verte nunca más hasta he rezado En todas tus canciones sueltas indirectas y hacia mí Y entonces piensas que nuestras canciones van por ti Pero no es así Tú no eres tan importante tía Esto va así Déjanos en paz te juro que no tendrás más noticias mías Querida te quiero Te quiero Pero fuera de mi vida Aquí ni pinta tu familia ni tus fans ni tus putas amigas Esta vez sí puedes darte por aludida Porque no puedes entender que se acabó Que se acabó El espejo te devuelve una imagen que se marchó El cielo ya no escuchará tu voz Es un recuerdo en tu memoria que hace tiempo marchizó Porque sigues rezándole a Dios Si ese sentimiento que existía entre los dos murió Aceptaron Se terminó Mi corazón sufrió y embalde Lo arreglé diciéndote adiós demasiado tarde Ahora puedes negar todo